No, qué naco. Es que, güey, la neta, a ver, vamos a escucharla, güey, pero vamos a criticarla, ¿les parece? No nos importa, loser. Vamos a escuchar la canción del Peso Plomo, güey. Ya pasaron, creo que dos, tres días desde que salió esa canción y la verdad no la he escuchado. Número uno, no me gustan los corridos. Número dos, no me gusta la música que hace bizarran. ¡Ay! Que me fundan, güey, todos acá. Oí, pero, pero, me vale verga, no me gusta. O sea, entonces, güey, la cuestión aquí, güey, es que, pues, quiero escuchar esto, pues, vamos a criticar. Porque si hay algo que a mí me encanta hacer es criticar. Así que, ese tipo de música, güey, acá, así como la de ahora, güey. Ahora como la que escuchan los chavos de ahora. No, o sea, a ver, no, no me, no me gusta, güey, no me agrada. No es música de la cual yo disfruto, güey. Las letras se me hacen la peor cagada de la vida, güey. Horrible, ¿ok? Es porque tú eres autista. Puede tener muchísimo sentido. Y, pues, bueno, voy a escuchar esta canción porque he escuchado, bueno, tengo dos canciones de Peso Pluma en mi playlist. La del soundtrack de mi vida, si la quieren escuchar, búsquenme en Spotify. Es el reggaetón de los corridos, válgame Dios. En intro para YouTube, esa es la intro para YouTube, pibes. ¿Qué? Jancita trabajando, no lo puedo creer. Entonces, güey, pues, básicamente, por eso también quité la música. Saluden a YouTube, cabrones. El de me levanto, me baño y me pongo a autistear. Esa, mera, esa. Me gusta AMG y PCR, PRC. No sé, güey, pura gente. No sé, PCR. Algo así se llama. La que tiene con nata, pues. Esas dos son las que me gustan, güey. Esas son las que me gustan y por eso las tengo ahí, güey. Pero, pues, la verdad es que todas las demás que he escuchado, güey, que tiene el peso pluma, güey, no me gustan. No me agrada. Válgame Dios. No me... Puro doble P, pene pequeño. Pues, vamos a escuchar esta canción, güey, porque todo el mundo anda hablando de ella, güey, y así. Entonces, pues, vamos a escucharla, ¿ok? Vamos a escucharla, pibes. Les digo, tengo bajas expectativas, muy bajas expectativas. No me gusta este tipo de canciones. Entonces, ya saben que yo me gusta parar cada segundo las cosas, güey. Si ustedes ya la escucharon, pues, qué bueno. Si no, pues, es mi manera de escucharla y así, ¿ok? Yo noche. Imagínate. Me es... Me es gay. Me... Ok. Ahora sí. Ahora sí. La de... ¡Peso pluma! ¡Ay, que la cago! Peso pluma. Peso pluma. Peso un chingo. ¡Ay, no! ¡Una doble L! Que te perdí y ya no hay más. Cosas que contigo quiero hablar. Con otra piel yo te voy a olvidar. Ahí les va. La primera cosa, o sea, lo principal del por qué no me gustan los corridos tumbados, es porque yo siento que todas suenan igual. O sea, hermano, literalmente, güey, no hay ningún corrido tumbado que yo diga tiene diferente ritmo, güey. Todo es... Y es lo mismo. ¿Saben? O sea, igual. Soy más de puro doble H y ¡puro doble H! ¡Ah, guau, 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 guau! Y ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las plebetas son de Instagram. Suena igual. Instagram diamantón llevo en mi glock. ¡Ay, está bien aburrido! Güey, es que todo este tipo de música moderna es básicamente alardear. Tengo mucho dinero, tengo muchas morritas en Instagram. Llegué más alto que todos y me la pelan. Sí se parece a Latte, se parece mucho a Latte. Siento que no queda el estilo de Pedersoplu con Bizarrap. Sí, no, a ver, para nada. Pero... No sé. ¡Nos vale verga! ¡O sea, con todo respeto, güey! Pero... Güey, todas las letras son de... Tengo mucho dinero, me costó un chingo de varo mi reloj y mi carro, güey. ¡Eso qué! ¡Ay, no, güey! De las peores cosas que alguien puede hacer, güey. No sé, a mi parecer, es que a huevo quieren ponerse un sombrero para sentirse mexicanos, güey. Eso no me parece extraño. Se hace un corrido. ¡Ey, ey, Xdemo! Y serás por el follow. Bienvenido, bienvenido. Gracias a la picha. Y me espérate la paz y empare por acá. Güey, si el peso plumba fuera un ejercicio del gym, peso muerto. Así nomás compavisa. Hasta argentino, viejillo. A ver, pero el güey tiene muy buena energía. Recordemos que también este mundo es de la gente con actitud. Entonces, güey, eso es como la canción para TikTok, güey, pero no les fun... Oh, my God. Eso sí, güey. El güey tiene una actitud muy chida. Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir. Y todo cambió cuando te fuiste de aquí. Ya me prometí no repetir. Y ya será. Muy tarde pa' cuando quieras más. Tú solita tienes que aceptar. En mis brazos ya no vas a estar. Y ya nos verán pistear. ¿Qué? Una cadena gruesa y las plebitas son del Instagram. Mi amantón llevo en mi glock. Patek Philippe es mi reloj. Eso está muy mal. No me gustó. Ni la quiero terminar de escuchar. No me gustó. Sí está mala. Sí es mala, güey. A ver, sí está chafa, güey. La letra está medio chafa. Está chafa. No me gustó. Está bonito. Y también la letra, güey. Se mamó, güey. Se mamó. Habló la fan de los monos árticos, güey. Cállate, Héctor Miguel. Cállate, estúpido. Literalmente. Ponte a leer tantito de las letras de cualquier álbum, güey. Y hasta la más poser, güey. Está mejor que esa, güey. Pero se parece a Latte. Me llegó una información. Es que no sé. O sea, este tipo de música a mí me parece como... Es droman acá. Me la pela como quiera todo. Güey, no sé. O sea, como que este tipo de música se me hace igual. Y ya. O sea, no sé. O sea, es como cualquier otro corrido. Al menos por haber hecho una sesión con Bizarrap hubiera sido un poco diferente y hubiera estado bastante chingón, güey. Pero dilo de frente. Siento que... Siento que por ser una rola con Bizarrap hubiera... Hubiera estado mejor. Vienen cabrona de que... Vamos a ver si los últimos minutos de esto nos pueden hacer sentir un poco mejor. Y los bañitas saben bien... ¡Es lo mismo! ¡Gorro a la verga, viejito! ¡Una doble frega, viejito! ¿Qué? ¡Gorro a la verga! ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¡Sí estuvo bien mala, güey! ¡La mezcla, güey! ¿Y eso qué? Miren, yo creo que si Peso Pluma se hubiera aventado a hacer algo diferente... O sea, el estilo de Bizarrap hubiera estado bueno. O si Bizarrap se hubiera acoplado al estilo de Peso Pluma. Pero a mi parecer... No le dieron al clavo. A mi parecer. Simplemente en Ataokidos y no mames. Yo no sé. O sea, yo creo que la verdad no le dieron al clavo. No estuvo chida. Obviamente sé que puede haber gente que se la chupa bien más y su peso pluma. Sí, así como yo se la chupa a los Arctic Monkeys y a lo mejor les puede gustar. Pero yo creo que si eres una persona también que sabes qué pedo. Por ejemplo, yo también sé que canciones de mis bandas favoritas, güey, son muy malas. Y tú puedes saber que esta canción es mala. No sé, ¿saben? No está chida. Siento que hasta yo que ni siquiera sé del género ni nada, ni soy fan de este cabroncillo, güey, ni del otro. O sea, pues no está... No está chida. No sé. O sea, no es algo que como que te llega y dices, está bueno. No. No. Pero pues sí, pibes. Si a alguien le gustó esa canción, pues la verdad es que lo respeto completamente. No me importa. Pero a mí parecer la rola no está buena. Las combinaciones que quisieron hacer no funcionaron. Hubieran encontrado una manera más chida de hacerlo y quedaba mejor un poquito más de tiempo. Siento que está hecha muy al chingazo por alguna razón. No sé. Yo siento que hubiera estado mejor con un poquito más de tiempo, güey. Se hubieran acoplado bien. Hubieran probado varias cosas. No sé. Eso es mi parecer. Pero no soy peso pluma ni soy bizarra, ¿verdad? Así que pues cada quien. Pero recuerden suscribirse y venganse a los directos. Claro que sí. Aquí el editor les va a dejar el link y también recuerden que está en la descripción. Para que vengan y suscríbanse, cabrones. Prendan la campanita y así. ¡Woo! ¡Gracias!